Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo ando un poquito malita de la gripe, pero aquí estamos, felices y contentos, sí señor, hoy es jueves de nominación, papá, y el grupero le ha hecho chis, sí señor, porque ya presiente que lo van a nominar, pero él dice, ojo, si me nominan, José tiene la obligación en salvarme, papá. Sabemos que las salvaciones del líder son secretas y solo las tiene que saber, pero José ya disparó, papá, José ya dijo que si queda Aristeo y Raúl en nominados, él los va a salvar a ellos, pero si queda el grupero y uno de ellos, no va a salvar a ellos, ¿verdad? Va a prioridad, pero si queda el grupero solo, lo va a salvar. Ya cantó, papá, eso es complot, ya cantó, por lo tanto, esa nominación no tiene que ser válida, ojalá que la jefa y Telemundo no se hagan los sordos, los mudos y los ciegos, como en otras temporadas que hacían complot a lo descarado cuando Nacho hacía sus complots, pero como era protegido de producción, nadie decía nada. Ahora, ahora vamos a ver con todo ese complot que se ha hecho que vamos contra Pati, Dania y Pepe y siguen con la misma cantaleta y dicen directamente y vamos a ver si sancionan también. Ojo, Telemundo nos quiere ver mucho la cara, pero ya es hora de que si hay que seguir a la jefa en esas redes sociales, hay que hacerles saberlos complot para que miren de que uno no es pensativo. Pues dice, el mismo Pepe le dijo, si a ti te salvan, le dijo, tú no te preocupes, le dijo, porque si tú te nominan, le dijo, yo le dijo, ya tú sabes, le dijo, o sea, como quien dice, yo te salvo. Así es que, y este dice de que Pepe tiene la obligación de salvarlos porque él lo salvó, pero que si Pepe no lo salva, ay papá, que el público lo va a salvar, ay Dios mío bendito. Yo no sé que ese tipo tiene en la cabeza y quién se cree, no mano, él dice, no, pues si no me, si no me salva Pepe, dice, José, no hay problema, o sea, el público me salva. Ay, ese que cree, que estamos celebrando todas las malandrinadas que está haciendo ahí, no papá, si a ti, a Nike, son los que más queremos en bandeja de plata, oiga usted lo que dicen, oiga usted. Y este, y este güey me va a salvar, pero, o sea, yo te aseguro que no, es una obligación de que me salva, es una obligación, porque el público, ya no puedes confiar en nadie, exacto, y no te va a salvar, bueno, si no me salva, el público me va a salvar, sí, confía en eso, yo, mi decisión fue, este güey me va a salvar, pero, o sea, yo te aseguro que no, es una obligación de que me salva, es una obligación, porque el público, ya no puedes confiar en nadie, exacto, y no te va a salvar, bueno, si no me salva, el público me va a salvar, sí, confía en eso. Ay, Dios mío, bendito, si José no lo salva, usted y yo lo tenemos que salvar, pero este, ¿quién se cree que es? No, papá, yo, yo lo que quiero es que te vengas para que nos sirvan en bandeja de plata y sacarte de ahí, es la manzana que está, déjale, Nike, ay, Dios mío, bendito, que alguien lo saque, por favor, que los nominen, yo le voy a decir una cosa, y Madison le dice, sí, el público te va a salvar, ve cómo están equivocadas ellos, creen que están haciendo el bien, y que nosotros estamos viendo que ellos están haciendo el bien, y que nosotros tenemos que salvarlo, Madison, no te des carreta, la gente te salvó porque Telemundo metió manos, si no aquí estuvieras también, y Lili estuviera adentro, todo el mundo dice que fue fraude, y fue que Telemundo se unió, hicieron una publicación que nunca antes se había visto, así es que que no se dé carreta que lo están haciendo bien, no, 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 papá, así es que hoy usted no se vaya a perder de que esto va a estar bueno, van a ser las nominaciones, nominaciones, y a mí me gustaría que quedaran, ya sea Nicole, y el grupero, en nominación, para que ese José tenga que sacar a uno de ellos, porque si tiene la obligación de sacar al grupero, se va a tener que ir Nicole para allá, solo falta que Julio César Chávez haga una campaña, y haiga, para que su hija voten por ella, y regrese, verdad, así que hagan la campaña, como le hicieron a la campaña a Madison, porque ahí fue una campaña que hicieron, entonces, falta que ver que también le hagan una campaña a ella, no, entonces, pero vamos a ver, o qué pasa, si ponen a Aristeo, y al grupero, a que él salva a Aristeo, porque ya dijo, y mandan a este, entonces, aquí, puede hacer que también hagan una campaña, porque uno no sabe, ya uno no sabe, las encuestas de uno dan una cosa, y allá Telemundo, papá, tiene ellos el sobre, la decisión, verdad, así es que ahí, ya uno no se tiene que meter con la decisión que toma Telemundo, pero que nosotros, no nos chupamos el dedo, no, papá, por lo menos yo no me los chupo, lo que sí, estoy esperando que la jefa sancione, castigue a José, si llega a decir que salva a Juan, o a Aristeo, o al grupero, ya ese es complot, porque él mismo lo ha dicho, que cualquiera de esos tres, él va a salvar, recuerde, aquí no se gana, pero se goza, suscríbase, quédate gratis, bendiciones.